Este es un pequeño gran disco original de Walt Disney, y yo soy la narradora de cuentos de Disneylandia. Voy a comenzar a leerles el cuento de los tres chanchitos. Ustedes pueden leer en su libro junto conmigo, y sabrán que hay que dar vuelta a la página cuando escuche una campanita. El hada de Peter Pan, tocar sus campanitas así. Empecemos ahora. Una vez, a tres simpáticos chanchitos, su papá les dijo, ¡Vayan por el mundo! ¡Construyan sus casas y hagan fortuna! Al primer chanchito no le gustaba trabajar, y rápidamente construyó su casa de heno. Tan pronto terminó, se fue bailando por el camino a visitar a sus hermanos. El segundo chanchito también construyó su casa, pero a él tampoco le gustaba trabajar. Y para ahorrarse tiempo y trabajo, decidió construir su casa de palitos. No era una casa muy resistente, pero muy pronto la terminó. Y el segundo chanchito quedó libre para divertirse. Lo que más le gustaba era tocar el violín y bailar. Y mientras el primer chanchito tocaba su flauta, el segundo tocaba su violín, y los dos se divertían tocando y cantando y bailando. Así, se fueron por el camino a buscar a su otro hermanito para que jugara con ellos. El tercer chanchito era muy inteligente. También estaba construyendo su casa, pero la construía con ladrillos. Al tercer chanchito sí le gustaba trabajar. Quería tener una casa bien fuerte, pues sabía que en el bosque vivía un lobo, a quien le gustaba atrapar chanchitos y comérselos. Ahí solo se oía el tras, 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 del trabajador que no descansaba colocando ladrillos y cemento. Dijo Burlón en primer chanchito, al ver a su hermano trabajando tanto. Dijo el segundo chanchito. Deja ya de trabajar, ven con nosotros a jugar. Pero el chanchito trabajador no hizo caso. Reían y bailaban los dos perezosos, burlándose de su hermano mientras tocaban su flauta y su violín. ¡Búrlense de mí si quieren, porque soy trabajador! Cuando el lobo los persiga, yo voy a reír mejor. Contestó su hermano sin dejar de trabajar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Volvieron a reír los chanchitos mientras se alejaban cantando y bailando y burlándose de su hermano. Al llegar el primer chanchito a su casa, saltó de su escondite el lobo feroz. Con un chillido de espanto, el chanchito entró a su casa y cerró la puerta. Chanchito, déjame entrar, tan solo quiero jugar, gritó el lobo. ¡Tú me quieres almorzar! ¡Nunca te dejaré entrar! Contestó el chanchito. Entonces soplaré y soplaré y la casa derrumbaré, dijo el lobo rugiendo. Y de un fuerte soplido, la casa de heno voló en pedazos. El chanchito corrió a refugiarse con su hermano en la casa de palitos. No bien había entrado cuando, ton, 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 ya el lobo estaba tocando a la puerta. Pero los chanchitos sabían quién tocaba y no la abrieron. Los engañaré, dijo para sí el lobo feroz. Entonces hizo como que se marchaba, pero se ocultó tras un gran árbol. Pronto los chanchitos abrieron y salieron a investigar. No había ni sombra del lobo por ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo engañamos! Dijeron los chanchitos mientras entraban a celebrar. Pronto los interrumpió un nuevo golpeteo en la puerta. Era otra vez el lobo, que para engañar a los chanchitos, se había metido en un gran canasto y se había cubierto con la piel de un corderito. ¿Quién está ahí? Preguntó el segundo chanchito. Soy un corderito huerfanito. Tengo frío. Déjenme entrar a dormir. Contestó el lobo fingiendo una dulce voz. El chanchito se asomó por una rendija y vio que por abajo de la piel salían el hocico y los colmillos del lobo. ¡Tú nos quieres almorzar y no te dejaré entrar! ¡Con tu piel de cordero no nos puedes engañar! Dijo el segundo chanchito. Entonces soplaré y soplaré y la casa derrumbaré, dijo el lobo enfurecido. Y sopló y sopló y resopló hasta que la casa de palitos voló en pedazos. Los dos chanchitos partieron corriendo a refugiarse en la casa de ladrillo de su hermano. ¡No teman! Dijo el chanchito trabajador al ver a sus hermanos temblando de miedo. ¡Aquí estarán seguros! Y pronto se pusieron los tres a cantar y a bailar. Esto enfureció al lobo más que nunca y gritó gruñendo. Ahora lo juro por mis barbas que me los comeré. ¡Soplaré y soplaré y la casa derrumbaré! Y se puso a soplar y soplar y resoplar y redonzoplar. Pero la casita de ladrillo ni se movía. Al ver que no podía derribarla, el lobo pensó en meterse por la chimenea. Trepó por el tejado y se dejó caer por la chimenea. Pero cayó sentado en una cacerola de agua hirviendo. En cuanto cayó, salió disparado como cohete hacia arriba por la misma chimenea. Y corrió aullando rumbo al bosque. Los chanchitos nunca lo volvieron a ver. Y tranquilos ya, en la casa de ladrillo, fueron felices cantando y bailando. Así termina el cuento de los tres a The Walt Disney. Y yo si se mento. Dijo Burlón en primer chanchito, al ver a su hermano trabajando tanto. Dijo el segundo chanchito. ¡Deja ya de trabajar! ¡Ven con nosotros a jugar! Pero el chanchito trabajador no hizo caso. Reían y bailaban los dos perezosos, burlándose de su hermano mientras tocaban su flauta y su violín. ¡Búrlense de mí si quieren porque soy trabajador! ¡Cuando el lobo los persiga, yo voy a reír mejor! Contestó su hermano sin dejar de trabajar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Volvieron a reír los chanchitos mientras se alejaban cantando y bailando y burlándose de su hermano. Al llegar el primer chanchito a su casa, saltó de su escondite el lobo feroz. Con un chillido de espanto, el chanchito entró a su casa y cerró la puerta. ¡Chanchito, déjame entrar! ¡Tan solo quiero jugar! Gritó el lobo. ¡Tú me quieres almorzar! ¡Nunca te dejaré entrar! Contestó el chanchito. ¡Entonces soplaré y soplaré y la casa derrumbaré! Dijo el lobo rugiendo. Y de un fuerte soplido, la casa de heno voló en pedazos. El chanchito corrió a refugiarse con su hermano en la casa de palitos. No bien había entrado cuando... ¡Tan, tan, tan! Ya el lobo estaba tocando a la puerta. Pero los chanchitos sabían quién tocaba y no la abrieron. ¡Los engañaré! Dijo para sí el lobo feroz. Entonces hizo como que se marchaba, pero se ocultó tras un gran árbol. Pronto los chanchitos abrieron y salieron a investigar. No había ni sombra del lobo por ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo engañamos! Dijeron los chanchitos mientras entraban a celebrar. Pronto los interrumpió un nuevo golpeteo en la puerta. Era otra vez el lobo, que para engañar a los chanchitos, se había metido en un gran canasto y se había cubierto con la piel de un corderito. ¿Quién está ahí? Preguntó el segundo chanchito. Soy un corderito huerfanito. Tengo frío. Déjenme entrar a dormir. Contestó el lobo fingiendo una dulce voz. El chanchito se asomó por una rendija y vio que por abajo de la piel salían el hocico y los colmillos del lobo. Tú nos quieres almorzar y no te dejaré entrar. Con tu piel de cordero no... Su casa de palitos. No era una casa muy resistente, pero muy pronto la terminó. Y el segundo chanchito quedó libre para divertirse. Lo que más le gustaba era tocar el violín y bailar. Y mientras el primer chanchito tocaba su flauta, el segundo tocaba su violín y los dos se divertían tocando y cantando y bailando. Así, se fueron por el camino a buscar a su otro hermanito para que jugara con ellos. El tercer chanchito era muy inteligente. También estaba construyendo su casa, pero la construía con ladrillos. Al tercer chanchito sí le gustaba trabajar. Quería tener una casa bien fuerte, pues sabía que en el bosque vivía un lobo, a quien le gustaba atrapar chanchitos y comérselos. Ahí solo se oía el tras, tras, tras del trabajador que no descansaba colocando ladrillos. Este es un pequeño gran disco original de Walt Disney y yo soy la narradora de cuentos de Disneylandia. Voy a comenzar a leerles el cuento de los tres chanchitos. Ustedes pueden leer en su libro junto conmigo y sabrán que hay que dar vuelta a la página cuando escuchen a Campanita, el hada de Peter Pan, tocar sus campanitas así. Empecemos ahora. Una vez a tres simpáticos chanchitos su papá les dijo, ¡Vayan por el mundo, construyan sus casas y hagan fortuna! Al primer chanchito no le gustaba trabajar y rápidamente construyó su casa de heno. Tan pronto terminó, se fue bailando por el camino a visitar a sus hermanos. El segundo chanchito también construyó su casa, pero a él tampoco le gustaba trabajar y para ahorrarse tiempo y trabajo decidió construir su casa.